Bienvenidos y bienvenidas a Boleros, Pasillos y Algo Más. El aplauso del público presente. ¡Gózalo! Al mejor grupo, el grupo Cantar Izquierda es un disco, así que vamos a ver la gente que está más alegre y esto dice así. Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo, la razón de mi vivir, lo que Dios usó para mí. ¿Dónde está la gente más alegre? La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramel, lo que prefiero, sabor a miel. Tiene tus labios, que como almidón son tus besos, pega cositas y es tu amor. Sabor a miel, sabor a miel. Tiene tus labios, que como almidón son tus besos, pega cositas y es tu amor. Sabor a miel. ¿Y dónde está la gente de Amato? ¡Palmas arriba, palmas arriba! ¡Epa! ¡Sí, señor! ¡Vamos a gritar fuerte! ¡Que viva Pato! ¡Epa! ¡Pásalo! Aunque me mata la angustia, te sabe que fuiste y ya no será. Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos de felicidad. ¡Rico! Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi vida, para tanto con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga, que vivo el infierno y tenga que llorar. Aunque me mata la angustia, te sabe que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida, cinco centavitos de felicidad. ¡Sí, señor! Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente una razón de tu fracaso. Pero la gente es tan fiel y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente es tan fiel y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiado, tú verás lo que te toca, siempre fuiste cariñoso. Dice la gente es tan fiel y despiadada y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad, sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Cada día que pasa, cada hora un minuto, yo siento que te amo, y te amo mucho más. No hay distancia ni tiempo, ni sangre ni un templo. Y tú dicen, te invito a que te diga. Más fuerte. Te invito a que te diga, te quiero, te quiero. ¡A ver, esto! ¡Qué pasó, la pán! ¡Qué pasó, la pán! ¡Zonando, palmas! ¡Zonando, palmas! Yo soy puroquinarla y a cualquiera que lo tenga Y las damas La piedra frente a tu boca y el calicampo Tal sea ¡Vamos a las bandas de arriba! ¡Que suene, que suene, que suene! La piedra frente a tu boca y el calicampo Tal sea ¡Eso! 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 Oya tengo que querer Disciéndeme con que vos No sabe ganar a vos Tampoco es un pretendido Y si todo es lo he sentido feliz ¡Que la tengo que ir! ¡Eso! ¡Eso! Que la tengo tío Y si todo es lo he sentido feliz Quédate con tío Y mi vida Quédate con tío Quédate con tío Y me gusta que vos No sé de tu modéstia No sé de tu modéstia Y allá no soy Tu amante yo Te estoy buscando Porque mis rayos extrañan tus besos de cuerpo Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y vas y vas por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Como dice, a ver, apiádate de mí Ustedes, si tienes Escucha en sus lástidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al ir de tu grano Regresa aunque sea para despedirte No dejes que fuera sin decirte adiós Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al ir de tu grano Regresa aunque sea para despedirte No dejes que mueras sin decirte adiós Y toda la gente enamorada de esta noche Y la voy a cantar bien fuerte Estoy ahora Estoy aquí Número Affinación Gracias.